¡Vamos! 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 Y ya la mía primita di que me ha dado, di que me ha dado que estoy envelao Que su cariño se me ha clavao, la sentinela, la sentinela Ay que lo monta un guajinete, caballo que se le enfocao Pero la mujer que es loca, pero la mujer que es loca No hay hombre que la sujete de gracia y por que le toca Y ahora yo me voy contigo, gitanao, porque me quieren dinero, gitanao De que no te quieren piñera, gitanao Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!